Y nos vamos a ir con ella, diosa embarazada de ocho meses. O sea, vamos a ver si le agarra nacimiento en cuarentena o no. Yo creo que sí. Ay, la queremos tanto además. Bienvenida Virginia Gallardo. ¡Vamos, Virchus! ¡Vamos, Virchus! Mirá qué plano susanesco. ¡Ay, qué luz! Está iluminada divina. Iluminada y eterna. Hola. No los escucho, ¿eh? No te perdés nada. Ay, te presentamos tan lindo. ¿Nos escucha ahora? ¿Nos oyés? Hola, Virchus. ¿Nos escuchás? ¿No? No nos escucha. No, no, no. Los tengo, los tengo, o sea, los estoy escuchando un poco porque los tengo en el televisor arriba. ¡Ah! ¡Ahí está! Ahí está, ahí está. ¡Hola! ¡Ah, sí! Te dijimos cosas lindas, diosa, que te queremos, muchas cosas más. No, las escuché, gracias, gracias. Los quiero yo también. No, las escuché porque está Marta arriba de la tele y algo de fondo. Ese suelo que tiene abajo del ojo. Ese suelo, cada vez que se ríe, se le profundiza más. ¿Podemos ver esa panza, Vir? ¡Qué grande! Mirá, sí, mirá. ¡Ay, Dios! Esperen, que estoy cómoda. Mirá, me hicieron arreglar. ¡Wow! ¡Ay, qué divina está! Esa es una panza de ocho meses, no puede estar más diosa. Yo estaba reventada los ocho meses, chicos. Treinta y cinco semanas estoy. ¡Uy, ya! No falta nada. ¿Para qué? ¿Qué fecha tenés de parto? Para el 11 de mayo, si Dios quiere. Y todo se da como hasta ahora, que gracias a Dios he tenido un embarazo hermoso. Así que, bueno, nada, viene todo súper. Y el otro día hablábamos con Mary del Cerro, que también está embarazada y también está a punto de parir. Digo, con esta cosa del miedo o de la cuarentena o de esta cosa de no poder salir, a caminar, a disfrutar más el embarazo. ¿Cómo estás viviendo el embarazo en cuarentena? Sí, mirá, la verdad es que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Uno, a partir del mes ocho, yo que soy bastante inquieta, me hubiera gustado, yo todo este tiempo venía caminando y haciendo cierta actividad física. Claro. Hoy lo importante es la salud. ¿Qué te voy a decir? Obviamente hay un montón de cosas que podemos ponernos a pensar en que quedaron en el camino o que nos hubiera gustado hacer. Pero realmente ya en un octavo mes uno ya tiene que estar un poco más tranquilo en casa. Entonces, en cierta manera me vino bien. Y encima acompañada, porque por ahí nosotros, en este caso, que toda mi familia está en corriente, y que yo acá solamente tengo a Martín, bueno, como que me siento más contenida y acompañada desde ese lugar. Pero bueno, sí te puedo decir que hay un montón de cosas que yo estoy aprovechando. Bueno, gracias a Dios, hoy podemos hablar de que existen las redes sociales. Yo comentaba que nosotros, por ejemplo, yo me quedé sin charlas preparto. Eso te iba a preguntar justamente. Y de hecho ahora estoy haciendo un montón. Porque, madre primeriza, es muy importante el curso de preparto. Lo necesitamos un montón. Te reunís, tenés todas tus dudas. Te encontrás... ¿No lo pudiste hacer vos? No, mira, nosotros contaba el otro día que suspendimos el baby shower. Más allá de la frivolidad del baby shower, que no importa, está de más decirlo. Sino que, bueno, el hecho de que vamos a tener que... El otro día fue una ecografía, por ejemplo, la semana pasada. Y si bien Martín me acompañó, no lo dejaron entrar. Por ejemplo, cosas nuevas que suceden, que tienen que ver con la precaución del día de hoy. Charlas que teníamos pactados. Que quiero decir que yo voy a un centro privado. Que hoy por hoy tengo la posibilidad de hacerlo online. Entonces, hoy hay otras metodologías que implementamos. Pero que no todo el mundo tiene esa posibilidad. Las charlas públicas del hospital o las que están programadas para el común de la gente fueron suspendidas. Entonces, bueno, obviamente uno dice, bueno, antes la gente tenía hijos de todos modos. Y se puede llevar adelante un embarazo sin esta información. Yo hoy, con más tiempo en casa, estoy leyendo todo el tiempo. Tengo la posibilidad de agarrar un teléfono. Y el otro día hicimos un vivo desde mi Instagram, arroba Bircho Gallardo. Pero más allá de hacerlo por mí, hago por un montón de gente que está del otro lado. Que hoy mi público, la mayoría, está interesada en cuanto a la maternidad. Entonces, te sigue. Entonces, el otro día, por ejemplo, la charla de lactancia que yo iba a tener con una puericultora de manera privada, la hice pública. Ah, mirá qué bueno. Ay, qué bueno. Claro. Lo compartís. Por decirlo, ¿no? Después hablamos con un pediatra. Tenés tu propio magazine, digamos. Igual en definitiva todos tratan como de... Tu propio magazine. ¿Sí? Mi bebé. Y me voy a hacerlo de manera privada, lo hago... Claro. Claro, es que imagínense una mamá, tenés esa panza de ocho meses, que decís, ¿cómo va a salir esto de acá adentro? Primero, ¿qué va a ser de mi vida después? Y encima no podés tener ni las charlas, ni nada. Claro, no. Los grupos y las redes en ese momento de contención son muy importantes. Y te quería preguntar, porque hablábamos con Mary del Cerro los otros días, y le pregunté, te hago la misma pregunta a vos, si había pensado en tenerlo en su casa. Y si vos lo pensaste, ¿no? Bueno, no. No. Bueno, a ver, yo soy más... Sí, fue una charla que se tuvo como... Mira, yo tengo fecha para mayo. Mary creo que está por tener ahora. Y por lo que venimos escuchando en los noticieros, mayo sería como el pico de la pandemia. Entonces, obviamente uno se asusta, obviamente uno toma las precauciones necesarias. Yo soy muy medosa, yo confío en la ciencia y elijo, no significa que esté mal, ir a un hospital. También hablando con mi obstetra y con la gente especializada y que está en el tema, también dicen, no se preocupen. Las embarazadas tienen como un lugar aparte. Claro, la maternidad las separa. Como que todo va a estar bien y yo trato de ser positiva y en ese sentido no pienso en decir, uy, me voy a enfermar, uy, mi bebé... Bueno, nada, estamos todos en la misma, estamos todos viendo cómo se sigue. Ojalá para cuando llegue el día las cosas salgan bien y se dé de una manera natural, espontánea. Vamos a ir, si Dios quiere, a parto natural. Pero bueno, lo iremos manejando. Estamos todos con esta desinformación de no saber hacia dónde vamos, qué va a pasar con el virus, si realmente vamos a llegar a un gran pico, si realmente va a ser peligroso. Quería preguntarte algo que a muchos también famosos les parece bastante fuerte y no famosos. Digo, conozco abuelos que no conocen a sus nietos porque no se puede. Eso también debe generar a la montaña rusa de emociones, de estar embarazada, un punto, ¿no? Que es, ¿cómo la familia? ¿Cuánto tardará la familia en conocer al nuevo integrante? No, ni hablar. Bueno, esto que te decía, yo iba a tener visita de mi familia, que en este caso tienen que venirse todos de corrientes, todos, quiere decir todos, después cerraron las fronteras, después cerraron... Y hasta mayo, no sé qué puede pasar, hasta se llegó a decir casi que no podía entrar con Martín a la sala de parto. O sea, imaginate, es como que, bueno, qué sé yo, ojalá no suceda, es la realidad, pero estamos como en esa situación de decir, no sé... Sí, pero igual si tu pareja no entra al azar de parto, es directamente para protegerlos a ustedes dos, no es por un capricho. Claro, los tres. Por eso, o sea, los tres a todos. No, pero es algo de lo que cambia, ¿no? Claro, es algo de lo que cambia y hay que amolarse. Virginia, ¿vos habías empezado a estudiar psicología? A la mierda. Sí, el año pasado. Mirá. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te fue? La facultad. Bien, espectacular. Y vos, este año retomabas. Igual que hago siempre, porque también... Ahora está todo parado en general para el mundo, y más con la maternidad, que para mí es algo nuevo, más allá de lo que uno te cuenta, veremos qué sucede cuando la bebé nace, qué tiempo te demanda, qué tal, porque hasta ahora también viste que uno escucha consejos, habla con la gente cercana, bueno, las redes hoy, pero mismo con el embarazo pasa que cada caso es particular y cada uno te va contando su experiencia y yo he tenido un parto, un parto, perdón, un embarazo espectacular, gracias a Dios, o sea, no he tenido síntomas, me he sentido súper bien, recién ahora es como que se mueve un montón, pero casi que he podido desarrollar actividades físicas, yo hago yoga, ya duermo un poco menos, me levanto muy temprano. Esperández que viene. Y a la noche estoy. Esperández que viene. Pero le faltan tres semanas, no le falta mucho, está justo ya en el final, que se te atraviesa la noche. Sí, falta re poco, pero bueno, dentro de lo lógico, ya te digo, y como estoy acompañada de profesionales, de charlas y todo el tiempo, como que estoy tranquila, aprovecho a leer, aprovecho a informarme, aprovecho a hacer informes, yo escribo pavadas, que después lo pueden ver todos en mis redes. Qué bien. Ahora, ¿y cómo bailás? Como que lo aprovecho. Ahí estamos viendo cómo baila, chicos. Aprovecho a cocinar. Embarazada de ocho meses, baila mejor que yo. Hace tiktok, es tiktoker. Es tiktoker, es tiktoker. Pero poco puede ser, yo tenía las dos piernas como dos babuchas. No podía ni caber, ¿te acordás lo que era en este sellón? Yo sentada así, cual morsa. Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Y ella baila, divina. No, el tiktok lo descubrí hace muy poco, ya sé que es para niños, pero claro, primero que me di cuenta que empezando a hacer pavadas, la gente lo disfruta. Se ríe, José, tengo unos tuyos. Sí, de los poemas. Sí, 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 me alegrás la cuarentena, me alegrás la vida. Sí, mándamelo, mándamelo que yo a todos los que me mandan a Instagram los retuiteo, voy a decir, pero los re-instagameo. Qué raro. Los re-posteo. Los re-posteo. Bueno, buenísimo. Primero que me divierto sola, me levanto a la mañana, los empiezo a ver, los hago y bueno, y después obviamente la gente del otro lado que te lo agradece. Estamos todos encerrados, estamos todos que no tenemos que hacer desde nuestro humilde lugar y sabiendo que llegamos a cierta gente, trato por un lado de informar algunas cosas y por otro de divertirnos un rato, eso se trata. Y aparte tenemos tiempo. ¿Ya prepararon el cuarto, Vir? Mirá, un poco y un poco, muchas cosas llegaron antes de esta cuarentena, muchas cosas quedaron en el camino, bueno, otra de las cosas que aproveché ahora que estoy entre casa, viste, yo, cierta parte de cochecito, cura, todo, elijo en la página online de Carestino, que ciertas cosas van a llegar, si Dios quiere, cuando todo esto se levante. Claro. Porque ahora están todos como con los envíos parados, pero lo importante y fundamental tengo, y después, déjenme agradecerles, ustedes no saben la cantidad de cosas que recibí del país entero. Ah, sí. O sea, si tengo algo hoy para la llegada de mi bebé es porque me han mandado repitas de accesorios. No, 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 estoy tan feliz porque tengo, gracias a Dios, lo esencial, desde pañales a todo, estoy súper agradecida, es casi que el bebé del pueblo. Si bien llegué con las cosas justas y necesarias, de verdad, mirá, si tenemos un país generoso, ya sé que la gente, algunos te dicen vos que tenés todo. Y Petroreal, claro. No, estamos todos en la misma, no podemos salir a comprar nada, y lo poco que tengo, lo tengo gracias a la gente. Qué lindo, qué lindo, Vir. Qué silencio, ¿no? Así que bueno, nada, vamos a ver que salga todo bien. Pasó un ángel, hubo un entendido ahí, ¿no? Pasó un ángel. Pará, entonces, conclusión, el cuarto lo vas armando de a poquito y quedará por lo menos un, ¿cómo se llama?, una cunita al lado de la cama, y eso sí ya tenés lo básico. El Moisés. Yo empiezo a poner un poquito nerviosa porque ya en la semana 38, chicos, y si se llega a adelantar un poquito, le faltan dos semanas, o sea, no falta nada. No, no falta nada, ayer salí, fui solamente al hospital y vine, tuve como los controles, ya los últimos controles, viene todo bárbaro, pero sí, tengo la cuna con el hecho, tengo el cochecito, tengo las primeras prendas, tengo pañales, así que estoy como tranquila. Ya está, estamos para arrancar. Ya está, ya está. Si mal nos arreglaremos con lo que se puede. Ahora, te quiero cambiar el tema. Aproveché toda esta cuarentena para lavar. Muy bien, lo que hacemos todo. O sea, toda la ropa hay que sacar la etiqueta, lavar, claro. Mi casa está impecable y no viene nadie a visitarme, así que igual está impecable igual. ¿En qué desperdicio? Sí, por eso, tengo limpita, limpita, dura diez minutos porque somos cuatro indios, pero la verdad que la tenemos limpita. Te quería preguntar, porque ya hablamos con Noelia Marzol y mi cerebro va asociando libremente y ayer comentábamos que Noelia había renunciado a polémica en el bar porque no había gustado el papel que le tocaba. Y hace poco a vos te pasó lo mismo, renunciaste y no quedó bien por qué, cuál es el motivo, si era económico, si era porque no te gustaba el lugar que ocupabas en el programa. Por el embarazo. Por el embarazo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Con tu renuncia de polémica del bar. Sí, sí, la escuchaba, la escuchaba y la banco porque esas situaciones pasan, está bueno hacerlas visibles porque si no se dejan pasar. A mí me pasó algo puntual, yo estuve cuatro años en polémica y lo que sí quiero aclarar porque yo hablé una sola vez, que fue en la radio de Ángel, que de hecho había salido para hablar del embarazo también y bueno, se dio y no pasa nada porque me pareció que era como el momento justo después de cuatro años que había estado al aire y que de repente, de un día para el otro, desaparecí. Es como un poco lo que decía Noe, más allá de generar un daño o no, pasaron dos meses que yo no había estado al aire y tanto por el programa mismo como por invitados que habían ido, que yo supe que dieron a entender que me había tomado licencia por embarazo cuando en realidad hasta el último programa que salí al aire, que fue antes de las vacaciones, que me iba dos semanas y volvía, desaparecí y nadie dijo nada. No hay vacaciones, pará Viro, ordenemos un poco esto, vos te vas de vacaciones y empiezan a decir que te tomaste licencia por embarazo y vos viendo esto. Claro, pero no, no empezaron a decir, no dijeron al aire, de repente desapareció, o sea, la persona que hace cuatro años que está al lado tuyo. Pero después de las dos semanas de vacaciones, cuando te correspondía volver a tu puesto de trabajo, ¿qué pasaba? ¿Te decían que no vayas o ibas y te dejaban un costado? No entiendo esa parte. No, no, hubo, hubo, hubo situaciones puntuales, una por supuesto, que fue la que a mí me hizo llevar a tomar la decisión de, bueno, de dejar el ciclo, pero bueno, tiene que ver con una decisión personal que yo dije, bueno, hasta acá llegué, los motivos se saben, más allá, porque después leí un montón de cosas, está bien, después uno tiene que salir a aclarar y no tengo ganas, no estoy en un momento. Pero pará, los motivos se saben, pero no los sabemos, ¿eh? ¿A qué te refieres con se saben? Yo no lo sé. No, no, los motivos, yo me encargué de contárselo a las personas que tenían, digo, era un tema económico, ¿no? Somos, es familia, pará, eso quería decir, las justificaciones fueron, es familia, no nos enteramos que desapareció, o sea, es familia o no es familia, hace dos meses que desapareció alguien y es familia, pero no te enteraste que... Somos muy mal familiares, tú tenés muy malos familiares, Vir, si nadie te busca. ¿Quién te dijo? Tiene que no ser familia, si ese es el concepto de familia que tienen. Dios mío. Pero perdóname, Virginia. Económicamente hablando, a mí me da gracia porque... Perdóname, no se entiende, ¿quién dijo es familia? ¿La empresa? Dos personas que salieron a justificarse, tanto al aire, básicamente, que... Mariano Yudica. Mariano Yudica. Y el productor del programa, que la explicación ante mi... Ni siquiera fue una denuncia. A mí me preguntan, yo les digo, me voy de un ciclo, mi vida continúa, yo por estar de lunes a viernes desde cuatro años en un horario, a mí me impide... Yo me perdí, hacer temporadas de verano, temporadas de invierno, no puedo hacer temporadas en Buenos Aires porque el último día es viernes, termino a las nueve y media de la noche. He dicho que no, un montón por elección de cosas. Digo, me pareció que ya era un momento lógico, yo ahora voy a ser mamá, tengo que volver a trabajar, si Dios quiere, en algún momento después de todo esto. Yo tenía que informar que mi ausencia en ese ciclo no era por embarazo. ¿Quién se toma siete meses previo, casi? Ahora, Vir, para después de cuatro años de trabajo. Fue ante la pregunta, decidí contarlo. ¿Te fuiste? Sí, me fui, y me fui mal, tuve un motivo. Ustedes me conocen, yo trabajé con ustedes. No te vas nunca, vos, ponés la cara. ¿Cuál fue el motivo de eso? No he ido nunca, nunca he tenido un conflicto. A mí lo que me molesta, esto no es una causa común. Ustedes dicen, no la apoyaron, no necesito que me apoyen. Yo tuve mis motivos, los míos fueron explicados, fueron demostrados. No, porque esto no se trata, yo ya me encargué de hacerlo en el lugar correspondiente, a las personas correspondientes, con las pruebas correspondientes. Sepan que no soy una luta que de un día guarda. ¿Cuál es ese lugar correo de estar en un programa diario? ¿Sabés? ¿Sabés por qué? Decide irse porque sí, para hacer daño. Claro, algo le puso. ¿Qué? O sea, a mí a veces digo, pero en serio tengo que explicar esto, que a ver, se fue por dinero. ¿En serio alguien se va por dinero en el momento que más lo necesita? Embarazada. O sea, y cuando por primera vez en mi vida, se supone, me tienen que pagar sin ir a trabajar. Claro, sí, sí. O sea, en serio tengo que salir a explicar que esas justificaciones no son lógicas. ¿En serio tengo que explicar que si soy tan familia, no te enteraste que hace dos meses desapareció alguien al lado tuyo? O sea, las justificaciones o explicaciones que dieron ante, no mi denuncia, mi aviso, hola, me fui, o sea, ¿qué tal? ¿Tu motivo me fui mal? No significa que necesito apoyo o decir, ay, la negaron, parece una log. Digo, ¿pero por qué la gente tendría que pensar o entender que uno hace un aviso como este para querer hacer daño? ¿Para querer ensuciar? Esa es la parte que yo, de verdad, a veces de mi casa, y después obviamente agradezco, porque todo el mundo llama para pedirte. No se trata de salir a dar explicaciones, no se trata de buscar causa común con nadie. Pero la pasaste mal, Virginia, la pasaste mal, porque además estabas embarazada. ¿La pasaste mal? Pero es que si yo tuviera que contar un montón de cosas, agradezcan, entre otras, que no se trata de una denuncia. A ver, si tuviste dos meses para por lo menos decir, a ver, si soy tan familiar, y si de verdad nada hubiera pasado, pregunto a ustedes, después de cuatro años, no decís, bueno, Vir, te mandamos un beso. Sí, en general te decís de otra manera. Hasta de las vacaciones, explicas. Obvio. Te esperamos a la vuelta, que tengas un gran embarazo. No sé. Y hace un rato, Vir vos decía, yo llevé... Después de dos meses, yo tengo que salir a decirlo al aire. Sí, vos recién decías, yo llevé... Para avisar, hola, no estoy más ahí, ¿eh? No es que... Las pruebas a quién correspondía, dijiste. No voy a contar bien qué pasó, porque yo me ocupé de hacer la denuncia y llevar las pruebas a quién correspondía. ¿Denuncia? ¿A quién correspondió eso, explicar qué es lo que te habían hecho? ¿A la justicia o a alguien de tu laburo? No, cuando yo me fui, yo me fui... No, no, de mi trabajo, porque después fue fácil decir, ay, me desentendí, qué pasó, qué loco. O sea, todos volvimos de vacaciones y nadie se dio cuenta, nadie sabía nada, nadie... Es como que, en serio, o sea, de verdad, tengo 34 años, yo sé que estoy muy chica en tele. Claro, nunca pudiste hablarlo, este tema, con tus compañeros de trabajo, con los que te generaban esa situación incómoda, no había un espacio de hablar, vos lo pediste, pediste hablarlo, ¿cómo fue? ¿Y quién es responsable? Mínimo con Mariano, chicos, fue su conductor, cuatro años, mínimo te sacan de un programa. Es que de pasarla mal a irte, a veces hay situaciones que vos podés maniobrar, ¿las tuviste, las pediste, no te las dieron, qué pasó? Es que es muy difícil, tendría que entrar en detalles de un montón de cosas, yo de un día para el otro dije, hasta acá llegué, mañana es mi último día y me fui. ¿Y lo anunciaste eso o te fuiste? De hecho, fíjate vos que hasta el canal se entera de mi situación cuando yo lo cuento al aire en el programa de radio de... De Ángel. De Ángel. Eso es increíble. O sea, no, nadie estaba enterado y la gente que iba de invitado después de tenerme ahí de cuatro años me escribía, che, Vir, así que te tomaste licencia, qué bueno. O sea que hasta por detrás la explicación que daban era esa cosa que no me interesa, no era real. ¿Mariano te llamó, Virginia? Entonces, cuando antes me pregunta, yo... ¿Mariano te llamó para despedirte o explicarte? Sí, él trató de comunicarse, sinceramente. Para mí es un tema terminado, para mí están todos bloqueados, están... Ah, bueno. ...tema terminado. Bloqueados. O sea, no quiero hablarlos, los quiero lejos de mi vida. Eh, pero para, pero no entiendo. Si me cruzan, cruzo de vereda, por realmente... Ah, entonces la vas a hacer mal. Ah, pero para, está bien, pero... La borraron, me parece que... Yo sigo sin entender el motivo, si vos no lo querés decir, estás en todo tu derecho, pero no lo entiendo. Y como está diciendo que hay un bloqueo, que hay una denuncia, digo, tengo que parar las antenas y decir, che, ¿qué pasó? ¿Pasó algo grave? ¿Pasó algo que ponga en riesgo tu salud, tu integridad? ¿Qué fue lo que pasó? Como para que diga lo que acabas de decir, que los bloqueaste. Cuando yo hablo de que mi denuncia no es una denuncia, a mí me preguntan... Es en el trabajo. ...cuento mi situación, no soy más en ese programa, tuve mis motivos, punto. ¿No lo querés decir? No, no me fui bien. También hay personas responsables. A raíz de eso, por supuesto, entre ellos salieron a hablar compañeros que yo nunca, nunca, y tampoco los quiero involucrar. Yo cuento en la nota que muchos compañeros se enteraron de esto cuando yo me despido del grupo... Chicos, es horrible eso, trabajar cuatro años en un lugar, que de golpe digan, no va a volver, vos te enterás al aire que no volvés. Me parece que es todo una... Hablando de lo que recién hablábamos con Noelia Marzol, es esto de subestimar, de destratar, de como que no importa la persona. Me parece que tiene que ver con eso, con... Bueno, nosotros decidimos, decimos lo que queremos por ella. Acá había un trabajo de por medio, además. ¿No? Un trabajo... Porque en el caso de Noelia, bueno, era una invitada. No vuelve más, claro. Pero acá estamos hablando, además, de una relación laboral. De cuatro años. Porque una relación laboral no se rompe así nomás. Y además de una mujer embarazada. Sin expectaciones. Vir, ¿tiene que ver con el lugar que ocupaba en el programa? Pero claro, entonces siempre es más fácil decir... Mentir, mentir, es más fácil. ¿Tiene que ver tu renuncia con el lugar que te daban en el programa o no? Mira, José, no, no tiene que ver con el lugar, porque uno sabe el lugar que ocupa y si yo me quedé cuatro años ahí, hablaría mal de mí. Si yo me quejo del lugar que me dieron, yo sabía el lugar que ocupaba y el lugar que gané. De manera ardua en estos cuatro años. ¿Pero sabes qué pasa? Es más fácil que yo salga a decir todo esto a que nada de lo que yo... O sea, creo que nada de lo que yo puedo decir hoy. Los personajes en este medio nos conocemos entre todos. La gente, nada de lo que yo pueda decir es algo que la gente no haya visto desde sus casas, entre otras cosas. Entonces, yo a veces siento que tengo que salir a aclarar un montón de cosas que me parece que es perder el tiempo. Acá fue simple. Yo dije, chao, gracias. Trabajo hace mucho tiempo en los medios, en programas diarios. O sea, que a veces igual entiendo que digo, ¿por qué realmente la gente te pone en un lugar que uno no cree tener? Porque yo, digo, me muestro todos los días de mi vida. Porque yo vengo de cuatro años de polémica. Vengo de dos años de combate de manera diaria. Hecho bailando, hecho cantando. Vengo de tres años de animales sueltos. Dos programas diarios. O sea, programas donde uno se puede mostrar, digamos, como es. Yo soy como soy. En mi vida me fui de un trabajo. En mi vida me fui mal de un trabajo. En mi vida hablé mal de alguien. Entonces, cuando realmente me preguntan algo, yo digo, ¿qué tenía que hacer? ¿Mentir? ¿Qué tenía que decir? No, me fui bárbaro. Qué bueno. Disfruto de mi embarazo. Conté mi situación. Todo lo que vino después, no la bancaron. La bancaron. No se trata de una causa común. No se trata de que soy una loca que de un día para el otro decide decir, está bien. Pueden no estar de acuerdo. Nada. Es una experiencia personal. Tengo mis motivos. Me encargué de aclararlos, de exponer mis motivos. Que no a veces uno tiene por qué todo hacerlo público. Porque nunca lo hice. O sea, pero digo, me sorprende a veces ciertas conjeturas que se toman. Que decís, realmente, creer. No sé, escuché, por ejemplo, declaraciones de mis compañeros que me molestó y muchísimo. Y me hice eco porque, por ejemplo, con nombre y apellido que Chiche Helblum salió a decir. Pasa que contrataron a Salazar porque cobra más que ella y es más linda. Debe estar, ¿cómo dijo? No, angustiada, no. ¿Cómo es? Enojada, celosa y el embarazo. Celosa. Ah, como que te afecta el embarazo, algo así. Bien machista el comentario. Yo, en serio, o sea, en serio, una persona que puede ser mi abuelo, que fue mi compañero cuatro años a quien aprecio desde el corazón, pero no puedo entender. O sea, digo, yo me fui en diciembre. Luciana creo que la incorporaron ahora. Yo adoro a Luciana. Yo no tengo esa clase de competencia ni con Luciana ni con nadie. Tuve una charla divina con Luciana. Tuve charla con Noelia que me llamaron. No saben la cantidad de chicas de este medio que me llamaron. La cual agradezco porque digo, qué loco, gente que no tengo relación o no tengo amistades. Que te entendieron. Y se hicieron eco y se comunicaron. Sabes lo que yo creo, Virginia, que vos siempre fuiste una chica de códigos. Con Noelia nos pasaba un poco lo mismo. Siempre ponés buena onda y además vos sos de códigos porque nos constas. La verdad es que sabes un montón de cosas y en la vida hablaste de nadie. Me parece que abusaron de eso. Me parece que alguien se aprovechó también de tus códigos. Sabiendo que vos hay cosas que no vas a contar, salieron a decir lo que querían. Y entonces pues salen y ponen en su boca palabras que saben que vos no vas a contradecir. Qué bárbaro. Por eso, Denise, pero a ver, Virginia, porque acá es fácil juzgar, decir, está mintiendo. Porque muchos portales pusieron como, qué dudoso, por qué se fue. Y yo digo, pero ¿por qué yo me iría después de cuatro años con intenciones de dañar porque sea alguien? Esa es la pregunta que yo digo. ¿De verdad uno se pregunta eso? Si no te hicieron algo, al menos embarazada. Hay algo que no entiende nadie. Está embarazada con más razón. ¿Uno quiere trabajar? ¿Querés conservar ese trabajo? ¿Es tu momento? Total. A ver, le digo, pero lo peor no fue lo que dije yo. Yo dije, me fui, tuve mis motivos, chaurás y a besitos. Pero no dijiste nada. Hasta ahora no dijiste nada. Desmarazos, sí, por supuesto. Porque qué, voy a terminar amargada cuando estoy en un momento. Sí, demasiado cuidadoso. Bueno, pero eso es lo que yo le explico a todo el mundo. Cuando yo salgo a hablar, habían pasado dos meses ya. No es que yo me fui enojada y salí indignada a declarar algo. Hiciste un descargo por Twitter, claro. Sí, sí, es verdad. Pasaron dos meses. Sí. Y si tan equivocada estoy, la respuesta del otro lado, ¿cuál fue? Ella es familia, ella es familia. Yo, no, ni he enterado. Uh, wow. Se fue por plata, se fue por plata. Pero yo le digo, pero esto es un llamado como al otro lado. Porque si hubieran dado otra explicación, te juro que hoy estoy diciendo, bueno, me equivoqué, listo. Ahora, ante la respuesta que ellos dieron, yo les pregunto, ¿en serio una se va por plata y renuncia embarazada? No. Cuando por plata te van a pagar, cuando más necesitas el trabajo, cuando de verdad, o sea, si yo trabajé toda la vida, digo, ¿qué soy una loca que de un día para el otro dije, voy a renunciar porque sí, para dañarlo? Y además es inteligente, sabe que no es el momento de pedir más plata. Es como un poco el sentido común. Sí, clarísimo, Vir, clarísimo. No te molestamos más, disfrutá ese embarazo que te queda poco, dormí porque dentro de un mes no vas a dormir más. Estoy en eso, nada lo voy a empañar. No dormís más. Te queremos, te queremos, Vir, toda la felicidad del mundo, va a salir todo hermoso y espero verte la próxima, sí, la foto de los tres, ya con ese bebucho entre ustedes. Ay, si Dios quiere, falta un poquito, ya vamos a conocer. Gracias igual. Un aplauso, Vir, vamos a ser. Gracias, gracias, Vir. Va a salir todo genial. Vamos, vamos, vamos. Y después al bailando, el año que viene al bailando. En una semanita está teniendo un bebé, chicos, qué emoción.